Hola, y les doy el bienvenido o la bienvenida a todos de ustedes, todos de vosotros, otra vez más, a mi podcastito de aprendizaje casi diario para aprender, para aprender junto con nosotros, junto con vosotros, junto con ustedes, mis primeros idiomas, mis primeros 5 idiomas de mi vida, y muchas gracias por asistir conmigo hoy otra vez, espero que ustedes estais bien. Así, entonces también me doy bienvenido en portugués otra vez más, es claro, estoy muy feliz para que ustedes estais conmigo hoy en día otra vez más. Entonces, muchas gracias por asistir, aprender conmigo mis lecturas, mis idiomas en general. Entonces, espero que ustedes disfruten. Gracias por asistir. Gracias por asistir, principalmente con lecturas de diferentes textos de JGBT. Y así, espero que todos ustedes estén bien, y vamos a comenzar, ahora o pronto. Gracias por asistir, por asistir. Gracias por asistir. Gracias por asistir. Gracias por asistir. Y bienvenido a todos a todos, chicos, y muchas gracias, 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 muchas gracias por asistir conmigo hoy en día, en este programa de aprendizaje, otra vez. Muchas gracias por todo y comenzamos con mi lectura, entonces gracias muchas gracias y ahora es el tiempo. Entonces empezamos en español, mi primera letra, mi primer texto en español de hoy y la primera historia de hoy está proporcionado de JASJPT como siempre de las siguientes palabras, así esa es mi lista de vocabularios de hoy. Así comencemos y leemos juntos, leemos juntos eso. Necesitamos toda la semana para la entrega. Traduje todo el texto. Entregaron todas las tareas. Me puse en contacto con todos sus editoriales. Perdimos a todos sus clientes. Entonces, mi historia de hoy está titulado, una semana agitada. Leemos juntos a eso. La semana pasada fue increíblemente ocupada en la oficina. Necesitamos toda la semana para la entrega del nuevo proyecto. Y el tiempo parecía escaparse entre nuestros dedos. Ana, nuestra traductora estrella, trabajó sin descanso. Traduje todo el texto de los documentos internacionales. Me dijo con orgullo, mostrando las pilas de papeles en su escritorio. El equipo de desarrollo también estaba a tope. Entregaron todas las tareas a tiempo, a pesar de los obstáculos que surgieron a última hora. La coordinación fue clave para que todo saliera bien. Mientras tanto, yo estaba el teléfono constantemente. Me puse en contacto con todos sus editoriales para asegurarme de que todos los aspectos del proyecto editorial estuvieran cubiertos. Fue un esfuerzo titánico pero necesario. Desafortunadamente, no todas esas noticias fueron buenas. En medio del caos, perdimos a todos los clientes de uno de nuestros contratos más importantes. Fue un golpe duro, pero nos motivó a trabajar aún más actualmente para recuperar el terreno perdido. A pesar de los altibajos, logramos completar todo el trabajo a tiempo. Fue una semana que nos enseñó mucho sobre perseverancia y trabajo en equipo. Y entonces, con esto acabó. Se acabó mi primera lectura, mi primera historia de hoy. Espero que la disfrutéis. Y entonces, con esto continuamos y seguimos a mi parte en portugués, a mi segunda parte en portugués. Y así, muchas gracias por escuchar conmigo hasta este punto. Y por favor, dime que ustedes vosotros encontrabais algún error o algún extraño en mi hablar o algo así. Dime algo, dime cualquiera que lo quiera. Entonces, continuamos y seguimos ahora. Después de cinco minutos de español de hoy. Y muchas gracias por escucharme. Entonces, así entonces, está casi pronto, está casi el tiempo para hablar, para aprender, para escuchar en portugués. Juntos, por supuesto. Entonces, prepararnos para esto. Y así, como siempre, espero que ustedes vosotros aprendáis algo nuevo conmigo. Cuando hay menos una palabra nueva o algo así. Entonces, ¿estáis listos? ¿Qué espero? Y así, comenzamos ahora en portugués. Entonces, así. Ahora, es el tiempo para aprender nuestro portugués juntos. Es como esta texta, con esta lista de vocabulario, con estas pocas palabras que está proporcionado esta texta de JARTIBETI. Entonces, espero que ustedes estén bien. Y comenzamos a leer, leemos juntos AESO. Entonces, primero la lista de vocabulario. Así, presentamos ya toda semana para la entrega. Yo traducí todo el texto. Ellos entregaron todas las tarifas. Entré en contacto con todas las editoras. Editoras, 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 editoras. Perdimos todos los clientes. Entonces, nuestra historia de hoy es llamada Una semana agitada. Entonces, leemos juntos AESO. Y bebamos. La semana pasada fue increíblemente ocupada en el escritorio. Precisamos de toda semana para la entrega de un nuevo proyecto. Y el tiempo parecía escapar por nuestros dedos. Ana, nuestra literatura estrella, trabajó sin descanso. Y el trono se todo el texto de los documentos internacionales. Ellos dirigían con orgullo. Orgullo, mostrando las pilas de papel en su mesa. La equipo de desarrollo también estaba a todo vapor. Ellos entregaron todas las tarifas a tiempo, a pesar de los obstáculos de última hora. La coordinación fue fundamental para que todo saliera bien. En cuanto a eso, yo estaba constantemente al teléfono. Entré en contacto con todas las editoras para garantir que todos los aspectos del proyecto editorial estuvieran cobertos. Fue un esfuerzo gigantesco, mas necesario. Infelizmente, no todas las noticias fueron buenas. En medio al caos, perdimos todos los clientes de nuestros contratos más importantes. Fue un culpo duro, mas nuestro motivo era trabajar aún más actualmente para recuperar el terreno protegido. A pesar de altos o bajos, conseguimos completar todo el trabajo a tiempo. Fue una semana que nos enseñó mucho sobre perseverancia y trabajo en equipo. Entonces, con esto se acabó también, se acabó también la historia en portugués, la parte en portugués de mi podcast. Entonces, muchas gracias por escuchar conmigo hasta este punto. Espero que ustedes aprendan algo nuevo conmigo. Espero que ustedes entendan todo lo que yo dije. Gracias por escuchar conmigo. Por favor, por favor, dime en los comentarios si es algo que ustedes encuentran mal. Dime algo, dime cualquiera que yo quiero en los comentarios, por favor. Entonces, muchas gracias por escucharme. Continuamos, seguimos en mi parte en inglés. Pronto, en breve. Entonces, muchas gracias y seguimos. Entonces, con esto preparamos ahora a hablar, a aprender y a trabajar con inglés. Entonces, espero que ustedes estén bien. Espero que ustedes estén listos de aprender inglés conmigo, para hablar inglés conmigo. Así. Entonces, con esto continuamos en mi parte en inglés. Así. Así. Entonces, es un momento, otra vez, un momento, otra vez. Una oportunidad de hablar inglés, para practicar a inglés. Un Ok. 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 acquisition acquisition so with this let's just start with our vocabulary list with our vocabulary for today and then with the corresponding story story in English to learn together today so our vocabulary for today is the following this we need all week for the delivery I translated all the texts they turned in all the assignments I contacted all the publishing houses we lost all the customers and so our story for today is titled a busy week and let's read this together now last week was incredibly busy at the office we need all week for the delivery of the new project and time seemed to slip through our fingers Anna our star translator worked tirelessly I translated all the texts of the international documents she said proudly showing the stacks of papers on her desk the development team was also in full swing they turned in all the assignments on time despite the last-minute obstacles that arose coordination was key to making sure everything went smoothly meanwhile I was constantly on the phone I contacted all the publishing houses to ensure that every aspect of the publishing project was covered it was a massive effort but it was necessary unfortunately not all the news was good all the news was good were good and with the chaos we lost all the customers from one of our most important contracts it was a tough blow but it motivated us to work even harder to regain lost ground despite the ups and downs we managed to complete all the work on time it was a week that taught us a lot about perseverance and teamwork and so with this and so with this also my English story comes again to an end I hope that you have a you could have an understood everything good that you could have understand everything understand and just understand and understood so please let me know if you find any mistake or error in the text or my pronunciation I would gladly appreciate it and so I hope that you have understand everything which I said until now in these 20 minutes of the 20 minutes of three languages and so thank you very much for the thank you so much for your time thank you so much for your attention and thank you so much to listen for listening to me until this point and then let's continue now to our german part and let's speak and speak listen and read and learn german together so thank you very much for everything please drop me any comments and let's continue so for now let's continue to my next part and let's prepare together for speaking german speaking learn and learning german whatever so i hope that you're ready to listen to my native language so i hope that you're ready to listen to my native language so for now i hope you're ready and let's continue now then okay so we're ready today Y ahora es la hora de aprender, nuestro español para aprender, escuchar, escuchar y escuchar. Y para empezar, como siempre, con una pequeña lista de vocabellista, que en nuestra historia, en nuestra historia, y espero que os haya gustado. Y para empezar, como siempre, con una pequeña lista de vocabellas. Y para empezar, como siempre, con una pequeña lista de vocabellas. Y para empezar, como siempre, con una pequeña lista de vocabellas. Ich hoffe, dass ihr mit mir mitlest. Und die Geschichte von heute heißt Eine anstrengende Woche. Dann lesen wir zusammen. Letzte Woche war es im Büro. Unglaublich hektisch. Wir brauchen die ganze Woche für die Abgabe des neuen Projekts. Und die Zeit schien uns durch die Finger zu gleiten. Anna, unsere Starübersetzerin, arbeitete unermüdlich. Ich habe den ganzen Text übersetzt, sagte sie stolz und zeigte auf die Stapel von Papieren auf ihrem Schreibtisch. Das Entwicklungsteam war ebenfalls in vollem Gange. Sie haben alle Aufträge abgegeben und das pünktlich trotz der Hindernisse, die in letzter Minute auftraten. Die Koordination war der Schlüssel, um sicherzustellen, dass alles reibungslos verlief. Währenddessen war ich ständig am Telefon. Ich habe alle Verlage kontaktiert, um sicherzustellen, dass alle Aspekte des Verlagsprojekts abgedeckt waren. Es war ein riesiger Aufwand, aber notwendig. Der aber notwendig war. Leider waren nicht alle Nachrichten gut. Mitten im Chaos haben wir alle Kunden verloren von einem unserer wichtigsten Verträge. Es war ein harter Schlag, aber es motivierte uns noch härter zu arbeiten, um das verlorene Torrent zurückzugewinnen. Trotz der Höhen und Tiefen haben wir es geschafft, alle Arbeiten rechtzeitig abzuschließen. Es war eine Woche, die uns viel über Ausdauer und Teamarbeit gelehrt hat. Und damit endet auch mein deutscher Teil, meine deutsche Geschichte wieder einmal. Ich hoffe, dass ihr alles verstanden habt und dass ihr etwas Neues mit mir gelernt habt. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit und vielen Dank, dass ihr mir heute bis jetzt zugehört habt. Und ihr könnt mir gerne Kommentare zu allem, was euch in meinem Podcast, innerhalb meines Podcasts aufgefallen ist, hinterlassen. Dann vielen Dank für alles. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und alles. Vielen Dank für euer Zuhören. Und gehen wir jetzt bereits zum letzten Teil auf Italienisch weiter, nach knapp nur 25, 26 Minuten. Aber eine kürzere Lernstunde ist ja auch manchmal ganz schön. Dann gehen wir dann jetzt weiter. Und vielen Dank für eure Teilnahme. Dann bleibt uns jetzt nur noch, uns auf Italienisch vorzubereiten. Für heute vorerst. Und ich hoffe, dass ihr bereit seid. Ich hoffe, dass ihr in dieser halben Lernstunde Spaß hattet. Dass ihr etwas Neues mit mir gelernt habt. Und gleich beginnt unser letzter Teil auf Italienisch. Dann geht's mit dem нем im nächsten Video. Dann... 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 con mi lectura de hoy, con mi lectura de esta, de esta, de esta jornada, y ahora como siempre, como siempre, como siempre, lecturamos insieme la mi lista de vocabulario con la testa de JARCPC, con la historia de JARCPC, y ahora, esta es la mi lista de vocabulario de hoy, y ahora, muchas gracias por su participación, y ahora, estoy feliz con ellos. Entonces, lecturamos juntos. Aquí, nos sirve toda la semana para la conseja. He traducido todos los textos. Hemos conseguido todos los encargos. He contado todas las casas editricas. He contado todas las casas editricas. Hemos perdido todos los clientes. Y ahora, en nuestra testa, en nuestra historia de hoy, está titulada Una Settimana Intensa. Y con ello lecturamos juntos esta historia. Lecturamos juntos. La Settimana Scorsa es stata increíblemente frenética en oficio. Nos sirve toda la semana para la conseja del nuevo proyecto. Y el tiempo sembrava fugirsi de mano. El tiempo sembrava fugirsi de mano. Ana, la nuestra traducción de punta, ha trabajado instancablemente. He traducido todo el texto de los documentos internacionales. Me ha dicho con orgullo, mostrando las piezas de las piezas de la suya. Escriván. Escriván. El tiempo era bien el régimen. Hanno consejado todos los encariches en tiempo. No obstante los obstáculos del último minuto. El tiempo era muy importante. La coordinación fue fundamental para que todo se todo se iba a ir a la suya. En el tiempo, yo era constantemente al teléfono. He contratado todas las casas editricas para asegurarme que cada aspecto del proyecto editorial era cubierto. Es fue un esfuerzo enorme, pero necesario. Pero no todas las noticias eran buenas. En medio del caos, hemos perdido todos los clientes de uno de nuestros más importantes. Es sido un duro golpe, pero nos ha motivado a trabajar aún más duramente para recuperar el terreno perdido. No obstante los altos y bajos, hemos conseguido completar todo el trabajo en tiempo. Es fue una semana que nos enseñó mucho sobre la perseverancia y el trabajo de la squadra. Y ahora, con Eccoci Qua, Eccoci Qua era la mi historia, la nuestra historia de hoy. Espero que ellos aprendan cosas nuevas conmigo. Espero que ellos... Espero que ellos... Espero que ellos... entenderán todo lo que yo digo, todo lo que yo digo. Mi dispiace, mi dispiace por mi español, pero entonces, por definitiva, gracias mucho, gracias por su atención, gracias mucho, gracias por sentirme, por ayudarme por este punto y entonces, gracias mucho, gracias mucho por todos y dame o dame algún comentario, dame algún comentario con cualquier que me gusta o no. Entonces, gracias mucho, gracias mucho por todos y entonces, nos vemos. Gracias por sentirme. Entonces, así entonces, otra vez en español, por el final, así tengo solo que decir, muchísimas gracias a todos, a todos de mis espectadores, seguidores y oyentes de la para escucharme, para escucharme a ese punto, para escucharme a ese punto y muchas gracias, muchas gracias para todos. Entonces, entonces así, muchas gracias y nos vemos, nos vemos, nos escuchamos en dos días y hasta la próxima. También, entonces también, también. Entonces, también.... Entonces, también así, también,... Yo le digo... Muchas gracias en portugués otra vez a todos. Muchas gracias por escucharme a este punto. A este punto sinto mucho por mi trastambudeza. Espero que ustedes entiendan todo en este podcast. Muchas gracias a todos. Nos vemos, nos escuchamos en dos días y hasta la próxima. Gracias a todos por su atención. Gracias a todos por su tiempo, por esta hora de aprender cinco idiomas. Espero que les haya gustado. Gracias a todos por su tiempo. Nos vemos, nos vemos, nos escuchamos en dos días. Hasta la próxima vez. Gracias por su atención. Y también, en español, quiero agradecer por su atención. Gracias por su atención, gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Espero que esta hora de disfrutar de cinco idiomas. Gracias por todo. Gracias por su atención, por su sentimiento. Gracias por su atención, por su atención. Y nos vemos, nos escuchamos. Y nos acompañamos. Y nos escuchamos. Y nos escuchamos. en 2 en 2 jornadas y nos vemos y nos vemos en 2 en 2 jornadas y a la próxima a la próxima ahora gracias gracias mucho gracias mucho